Vamos a repasar el punto de vista. Punto de vista. Punto de vista es quién conta el cuento. ¿Quién está contando el cuento? Vamos a escribirlo. ¿Quién ¿Quién cuenta el cuento? Tenemos primera persona y tercera persona. Primera y tercera. Primera persona tercera persona. Esto quiere decir ¿Quién conta el cuento? En este libro dice Él corrió corrió y corrió y corrió. Él corrió y corrió. Él quiere decir que este libro fue escrito a la tercera persona. Si encuentras palabras si encuentras palabras eh perdón este no si encuentras palabras como él o ella o ellos o ella es que este libro está en tercera persona. Pero si encuentras palabras como yo lo hice ahora me lo voy a comer me yo yo o me todos estos son libros que son escritos la primera persona la persona que cuenta el libro está dentro del libro si no la persona que está fuera del libro está contando el libro Tercera es cuando alguien otra persona está contando Primera es cuando yo estoy contando Luego también vamos a repasar imágenes mentales ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú te creas imágenes mentales está imaginando usando mirando los dibujos o las palabras que el autor escogió está imaginando lo que está pasando te está creando como una película adentro de tu mente por ejemplo cuando yo leo este título Así vamos a la escuela Así vamos a la escuela yo estoy pensando en maneras que se podemos ir a la escuela yo no sé todavía pero yo puedo imaginarme que tal vez se van a la escuela de bicicleta o se van caminando o se van de autobús o de carro todo eso yo lo estoy imaginando yo estoy creyendo yo estoy haciendo mi propia película en mi mental libre o si alguien te dice vacaciones en las montañas ¿Qué puedes imaginar? o vacaciones en la playa puedes imaginar el mar escuchar el mar la arena hacer un castillo de arena todo eso te los estás imaginando esto es imágenes mentales no no ¡Gracias!